Miguel Ramón Martín Azueta, candidato a diputado federal por el cuarto distrito de la coalición por Quintana Roo al frente, reiteró su convicción por los compromisos del candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y afirmó que lo que Quintana Roo y México requieren son niños y jóvenes preparados que tengan acceso a programas de innovación. ¡Vaya, qué descubrimiento! Lo que su objetivo es ganar las elecciones para poder servir al Estado con mayores oportunidades para los jóvenes estudiantes, y si no gana, su vocación de ayudar a los demás desaparecerá. En este caso, y como ya se les hizo costumbre a todos los candidatos, sus propuestas se basan en las formuladas por los presidenciables y solo las aterrizan al Estado, ni más ni menos.